Bueno algo muy útil es activar, tocar dos veces para activar o despertar pantalla, por ejemplo si activamos dos veces podemos apagarla, eso es otra función que se debe activar, pero si la activamos también el de despertar la pantalla, en este caso no está activado así que no funciona, también es muy útil. Así que ingresamos aquí y lo hacemos de la siguiente forma, vamos por ajustes y luego vamos aquí por donde dice pantalla inicio y pantalla de bloqueo y aquí está la opción por acá en la parte de abajo donde dice tocar dos veces para activar la pantalla, la activamos, listo, si bloqueo la pantalla y toco dos veces ya se despierta, eso para que nos permite pues básicamente ver si tenemos aquí una notificación, poder verla ahora y más fácil aún para poder desbloquear el celular. Like, 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 suscríbete, comenta y muchas gracias, regálenme un mega like de estos también.